A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Rugani. Pelotazo hacia adelante. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. ¡Y la despeja! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡La llevará a buen porto! ¡El portero en el fondo! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Arriba de fútbol es el guardameta! ¡Arriba! ¡Genera la jugada! ¡Es toda buena! ¡Cuadrado! Rugani. Y juegan hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Si quieres jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Un pase fuerte hacia adelante! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Juega un balón largo hacia adelante. Locatelli. ¡Este es un placer absoluto! ¡Balón al segundo palo! ¡La defensa está ahí cumpliendo su cometido! ¡Sale el sano se salva con el peligro! ¡Polucci! ¡Alexandro! ¡La maneja en largo! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡La patea hacia adelante! Rugani. Adelanta bien la pelota. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y la lanza hacia adelante. ¡Polucci! ¡Qué lindo espectáculo de pases! Pega fuerte hacia el frente. ¡Le pega por venida! ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. ¡Vamos a ver! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La patea hacia adelante! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! Jugaron un poco retrasados. Rugani. Le envía larga. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios. Ni le permitieron girar. ¡Y va para adelante! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Dirige el balón al espacio desde afuera. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Esa barrida puede ser la del partido! ¡Mete un disparo! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Miguel Veloso! ¡Esta fue buena! ¡Pase largo hacia el frente! Gelas Verona. Sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? ¡Es la pregunta que se hacen todos! Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Y la juega a la derecha! ¡Cuadrado! ¡Va directo al arco! ¡Un despeje, digamos decente! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡La ha golpeado en largo! ¡Están buscando penetrar! ¡De vuelta al medio! ¡Aprovecha! ¡Le pega desde ahí! ¡Una vez más el portero está mostrando su mejor rebelde! ¡Eso está claro! Aparece por la derecha como por arte de magia. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡A que es el disparo del teclado! ¡No es el disparo del teclado! ¡No es el disparo del teclado! Pogba Alexandro Pogba tiene una gran opción de disparo Pogba Bonucci Locatelli La maneja en largo Se apresura para alejar el balón Cuadrado Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Juego un poco retrasado La patea hacia adelante Rougani Pega un trazo largo Y juegan hacia adelante Y ahí va una pelota larga Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Y ahí termina todo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Cuadrado Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar Busca colarla Corre y sigue y sigue Tira el centro Otra oportunidad desperdiciada Tenían suficientes hombres en el área Y nada Cuadrado Pogba Es de manos Locatelli Pogba Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista Va al flanco del adversario Listo para la entrega Eliminados gracias a una contundente defensa Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Filtra el balón Ha encontrado el espacio en la banda Aquí le va a dar La pelota fue muy desviada Justo enfrente de la portería Señor Martinoli Me quiera morir Alexandro Un pase fuerte hacia adelante Alexandro Tira el flip Venga desde ahí Hombre ¿Y eso qué fue? Justo enfrente de la portería Nefasto Intenta filtrar Bien pensado Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? La entrega Enorme cabezazo ¡Qué golazo! Es que lo puede rodear el equipo entero Y le da igual Cuánta tranquilidad bajo presión Como se puede ver Aprovecha su fortaleza en esa jugada Para rechazar el pase Antes de tener que lidiar con el disparo ¡Qué golazo! 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 Ventaja de 1 a 0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Tiene un largo trazo hacia adelante Alexandro Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Una muestra más de la entrega apasionada del jugador No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado Fue muy evidente esta falta Están buscando penetrar Miguel Veloso ¡Qué jugador madre mía! Tremendo centro ¡Qué buena salida! Cuadrado Miguel Veloso Un balón largo hacia el frente Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Pogba Pogba Cuadrado Pogba Y ahora ya tienen la pelota Y juegan hacia adelante No irán más lejos Topan con pared La mete por ahí Impresionante la jugada Impresionante la jugada La intenta Excelente jugada La terminaron con enorme pase ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Cuadrado La juega hacia el extremo Se emplea a fondo en el costado La levanta hacia el centro ¡Ecagó directo! ¡Y acabó! ¡Es el gol que buscaba! Han entrado en el cable Y ahora quieren ganar Esta fue la definición de Crack ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue el partido El marcador está igualado Todavía andaban celebrando el gol Y les empatan el partido No se pueden desconcertar de esta forma Muchachos Una muy buena demostración de pases cortos Poppa Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Han dominado el balón y el momento Pero no logran generar oportunidades Ese balón está largo Apareció y calmó toda la situación En la zona brava Rugani La maneja en largo ¿Quién puede seguirlo? Intenta alejarla de la zona de peligro Va al flanco del adversario Poppa Locatelli Pases muy bien logrados Aprovecha la oportunidad Esto es una granada de pasar Al final un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando de una cosa de lobo Rugani Rugani Le envía larga Lucha para tener un hueco Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Una muy buena demostración de pases cortos La alternativa ahora pasa para ellos La recupera No va más Al descanso Dicho el árbitro Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Un partido interesante Y muy agradable De mirar con los equipos empatados Tras anotar un gol por lado Subtitulado ¡Gracias! 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 Gracias. 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 brahimov, la patada hacia delante. Qué buena jugada. Lo sacó Daloyo. Recibe el man. Dispara desde aquí. Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó el disparo a portería. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota, inmediatamente después, remata portería. Rugani Cuadrado Bonucci Aprovecha el espacio abierto ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Se ha otorgado una falta y tiro libre! ¡Suscríbete al canal! Sin duda fue esfuerzo a probar Probablemente la mejor opción Esas jugadas nunca son fáciles Cuidado que esta es muy buena Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Lanza el balón hacia adelante Milagrosamente le llega directo el balón ¡Bonucci! ¡Bogba! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Recido el pase en el área! ¡Bogba! 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 Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Lo intentó solo Pero sin éxito Está perfectamente posicionado Tiene muchísimo ¡Acabando el impacto! Con hora que el honor merece El equipo está haciendo muy bien Las cosas atrás Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Podrían llegar hasta la portería rival Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Llega el pase cruzado! Despeja en el centro ¡Bogba! Locatelli Locatelli ¡Abre la jugada completamente! Rechazado por la defensa Locatelli ¡Bogba! ¡Bogba! Cierraso Descomunal Y cuidado Porque los tomaron Por sorpresa El defensa Estado de Vientes Viendo el centro ¡Habrá a Jorge! ¡Impactante cabezazo! ¡Una atajada maravillosa! El portero Nos volvió a exhibir Sin grandes habilidades La maneja en largo Lucha para tener un hueco Lo busca de esta manera ¡Qué falta de comunicación! ¡Cuadrado! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón! Un pase fuerte hacia adelante Conspira por el costado derecho Locatelli ¡Atención con el disparo! ¡Habilidad y actividad total! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería No pudo conseguir limpiamente La pelota Y es foul ¡Y la logró socar! Intenta despejar Y juegan hacia adelante Juega un balón largo Hacia adelante La ha golpeado en largo No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Tiene un impacto el balón Una atajada fantástica Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada No, no lo habrá obtenido la distancia que quería No, no lo habrá obtenido la distancia que quería La defensa tiene que replegarse Va hacia el extremo izquierdo Se emplea a fondo en el costado El portero está ahí para atraparla Y la lanza hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Tiene un corte de jugada Tiene un largo trazo hacia adelante Aquí hay mucho peligro Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Pega un trazo largo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance La mete por ahí Y ahí va una pelota larga Poruchi Pogba La maneja en largo Ese pase tan pobre Salva todo junto Perdió las papeletas Señor Bartinoli Se volvió loco Nadie entendió Qué quiso hacer Lucha para tener un hueco Cuadrado Una muy buena demostración De pases cortos Y ahí va una pelota larga Este es un chara Con un excelente defensa Tiene un largo trazo Hacia adelante Está en fuera de lugar Despeje larguísimo del portero No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión En este paso Arremete hacia el lado Va a disparar Pase largo hacia el frente Milagrosamente al liga de este balón Dejen claro la defensa Que no habrá problemas Este sí tiene calidad Cuadrado La juega hacia la derecha Último recurso defensivo Pero con eso basta Buen despeje Buen despeje Locatelli La juega hacia atrás Y volverá a intentarlo La agarró Sabroso Esta sí es una oportunidad Inejorable Y la dejaron La patea hacia adelante Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Locatelli Locatelli Pogba Pogba Están buscando penetrar Y la defensa se mantiene firme en el fondo Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Ya despejaron el peligro Esta va a ser su última Su última oportunidad Esta da buena ¡Qué imponente técnica de golpeo! Increíble Lamentable Veros Siempre fuera para recibir la pelota Puede haber una chance Aprovecha el espacio abierto Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades El arquero logra hacerse del balón Polucci Un pase fuerte hacia adelante Interceptó el pase Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Y ahora ya tienen la pelota Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Y fue ganas hacia adelante La ha recuperado Pogba Qué bien la paró Esto es saque de banda Qué gran juego de piernas Cuadrado Con un pase difícil Locatelli Alexandro ¡Qué buena bola! Un despeje Digamos decente Busca colarla Bueno, oportunidad para el contraataque En esta jugada Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Desde ahí pueden vestir Esto sí que estuvo fantástico ¡Impacta al arco! Nada de rápido hacer el contraataque Muchas dudas Le dieron tiempo a la defensa Para reponerse Y volverse al grupo Alexandro Cuadrado El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter un gol Cuadrado Pogba Pierden la pelota Después de no sé cuántos pases En el medio campo Doctor Los aficionados no están contentos Intenta filtrar Aprovecha el espacio abierto Allá va la bola Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Cuadrado Locatelli Cuadrado Últimos minutos Podrán conseguir el gol Que más de este partido Se emplea a fondo En el costado Cuadrado Impresionante disparo Muy lento El contragolpe En efecto Le dio mucho tiempo A la defensa Para reagruparse Y al final Se desespera Un pase fuerte hacia adelante Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería Alexandro Tiene un largo trazo Hacia adelante Y ahí va una pelota Larga Adelanta bien la pelota Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo Rugani Pega fuerte Hacia el frente Y suena el silbato El partido ha terminado Terminaron empatados Ningún equipo logró Ese importante gol Que da la victoria Quizás porque faltó Acierto en la finalización A ver doctor ¿Alguna reflexión Sobre lo que vimos? Una actuación Bastante mediocre En un encuentro Que todos veíamos Como una victoria fácil Era difícil distinguir Al equipo fuerte Del débil Parecían al mismo nivel A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Muchas gracias doctor García Una gran experiencia Como siempre Señor Martinoli Gracias Gracias